Música Vamos a tener una serie de videos como este Donde te voy a mostrar Lo que recibo por correo Lo que tengo en mis carpetas Binder Collections Las inversiones Todo lo que está haciendo lo quiero compartir con ustedes ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo en español Esto lo estoy haciendo para la gente de mi comunidad Básicamente la gente de habla española para los latinos Que no tienen canales como este Tal vez tienen pero no muchos que te hablan así directo De todo el mercado de una persona con experiencia Mi nombre es José Marzano Yo soy jugador de Pokémon y coleccionista He ido a Worlds Tres veces He sido campeón He estado número uno en Puerto Rico Número uno en Las Vegas Donde viví anteriormente Actualmente soy también el jugador con más puntos en Puerto Rico En Pokémon TCG En Juju también tengo una buena trayectoria He topiado varios YCS He topiado ARG Sin número de cosas He ganado varias regionales En fin Tengo una tienda Un shop Un brick and mortar En Puerto Rico Estamos allí hace 5 años Llevo en esto de las cartas desde niño 10 años 12 años Yo tengo ahora 32 Usted puede imaginar Tengo mi coleccion desde chamaquito Recientemente Recientemente Escabe en ella Y tengo varias cositas Que eso es lo que me motivó A hacer el canal Eso es lo que me motivó A llevar conocimiento Porque yo sabía mucho Pero ahora sé más O sea yo aprendí también con todo esto Y yo sé que hay mucha gente Que tiene muchas preguntas Y tal vez no entiende Los videos en inglés O que se yo Pero por eso estamos Estos son como Mis stocks En Pokémon Es básicamente lo mismo El mismo concepto Pero Esto no es aburrido Esto no son números Y ya Esto son cartas Visibles O sea Cartas que te enamoran Cartas que te gustan Cartas que tú juegas Cartas que te traen recuerdos Son cartas No un número Un stock En tu teléfono Bueno Esta es mi carpeta De las cosas que yo pienso Que van a subir Lo que estoy invirtiendo Lo que estoy comprando Y Si te gusta Aplícalo Y vas a ver Cómo te va Vamos a ver Ok Aquí tenemos la primera página Estas son Cartitas Todas son Alternate Arts De los set de Sun and Moon GX Como Cosmic Eclipse Unified Minds Mira que brutal Raichu Estas cartitas Empezaron Económicas Ahora todas Están un poco Más Más caridas Pero Son muy interesantes Y Pokémon Está tirando Aparentemente Va a seguir tirando Alternate Arts En los próximos sets So Tremendo Tremenda Inversión Ok Aquí tenemos Las Secret Rares De Esto es De Cosmic Eclipse Todas estas cartas Lowkey Estaban bien baratos Todavía creo que Están bien económicas O sea Payblood Creo que cuesta 10 dólares Todavía creo que Tienen Room Para crecer En precio Esto es tremenda Inversión Si lo puedes conseguir A buen precio También tenemos Aquí Alternate Arts Que son promo Pero siguen siendo Alternate Arts Son las coleccion Igual Ok Más Alternate Arts Aquí tenemos Algo interesante Vamos a enseñarte Otra página De esta Esto es Un cartas Staff Ok Es bien interesante Porque Estas cartas Solamente Las puedes obtener Siendo Profesor Siendo League Owner Varias formas De que Pokémon Te dé Estas cartas Pero Ya las Descontinuaron Lamentablemente Aparentemente Es por un tiempo Pero es indefinido Ahora mismo Todas estas cartas De staff Yo las he ido Recolectando Por el tiempo En lo que Tengo liga En lo que He sido profesor Y otras de ellas Las he comprado Cambiado Whatever Porque Estas cartas Son exclusivas De esos eventos Y todas Estas cartas Pero todas Estas cartas Van a subir De precio Y algo bien Obvio De saber Al igual que Las nuevas Que son Lugia Don't Fun Snorlax Y Charizard Esas son De las más caras Hay un Suicun Snorlax Muchas 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 Cartas De staff Hagan su búsqueda Hagan su search Y ya saben Staff cards Tremenda inversión Tenemos más Obviamente Los pokémones populares Mejor aún O sea Giratina Te hablé de Suicun Te hablé de Charizard Lugia Esos son Los top Esas también Las tengo Pero están Grading Y también Tengo Charizard Pia 610 Etcétera Ok Aquí vamos A las Amazing Rares Todo el tiempo Estoy comprando Amazing Rares Ya sea por crédito O por dinero Si tienes Amazing Rares A un buen precio Yo va a ver 70% Más o menos Las compro Igual ustedes Si ven esta carta No esta Sino Cualquiera Amazing Rares Yo no soy Ningún asesor Financiero Ni profesional Nada de eso Pero Tengo experiencia Muchos años De experiencia Y sé lo que te estoy Hablando Estas cartas Tienen un trend Similar A los shiny Pokémon anteriores Los Shining Y los Goldstars No son raros Como los shiny Y los Goldstars Pero son Una serie De pokémones Similar Crystal Que te digo O sea Hay muchas 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 Variantes Similares A estas Pero Estos pokémones Son un home run Ahora mismo Rayquaza PS610 Cuesta Unos 300 dólares 200 dólares Ok Básicamente Estas cartas Son una inversión Segura Si las puedes conseguir Amazing Rares Es mi consejo Ok Seguimos por aquí Rayquaza Obviamente Los pokémones Populares Van primero Son los más Interesantes Raiku CLB ¿Ves? Yo Mi meta es 50 de cada uno Ya tengo 50 De alguno de ellos En otros Perdirá cuenta Porque en verdad Puedo tener Los Rayquazas Que sea Rayquaza Es el mejor De todos Este Y uno de mis Pokémones favoritos So whatever Muchos de ellas Están griteándose También Samacenta Kyover Este es de Shiny Bee ¿Ves? Son japoneses Todos los vendieron Aquí en Puerto Rico Saludaron Muchachos Samacenta Seizing Ok Aquí tenemos Algo diferente De mis pokémones favoritos Como pueden ver A veces en mi cuadro Que está en el background Este cuadro Es de mis pokémones Favoritos Y entre ellos Está Hoho Por eso no veo Cartas random De Hoho Aquí Esto que está aquí Un Venusaur Como pueden ver Todo lo que es Gen 1 Y Gen 2 Son las mejores Cartas del juego Siempre Siempre hay un lover De De Vinasaur De Charizard De Blastoise De Lugia De Charmander El whatever pokémon De Kangaskhan De Cubone De Lugia O sea Cualquier pokémon De esos Gen 1 Gen 2 Hasta Gen 3 Ahí Whatever Pero esto Es un safe Safe bet Siempre Siempre Esto va a subir De valor Ok Los otros Lugia Lugia es básicamente El tercer pokémon favorito Mis pokémones favoritos Son Charizard Rayquaza Lugia Y después Por ahí para abajo Vamos con Mewtwo Y unos cuantos más Pero Colecciono Lugias Colecciono Hoho Y todos los que te mencionan Esto que está aquí Es un pokémon Chining Ok Mi colección La mayor parte De mi colección Y por lo que yo Empecé a coleccionar Es por los pokémones Chining O World Stars Que fueron que En verdad Me metió En coleccionar Los chinings Todo lo que es Chining Lo compro Lo quiero Ok Entonces Este que está aquí Un Grookey Es un starter pokémon Este año Si no te has dado cuenta El 25 aniversario Es de starter pokémon Todo gira alrededor De todos los starter pokémon O sea Nos están llevando Al principio Esto es un reset Lo que vamos es A ver todos los pokémones Y luego entramos en Arceus Arceus es el pokémon número uno Y todo va a ser como un reset O sea Eso es lo que está haciendo pokémon Son unos genios Ok Y si no has figured out El market Para eso estoy yo aquí Para explicarte Lo que te estoy diciendo Stutter pokémons Es La moda Ok Trending Trending Very hot Y esto que está aquí Es un greninja Es obvio Es el pokémon Del año 2019 Si no me equivoco Eh Greninja Greninja es El lujia de hoy O sea Greninja es Second only to Pikachu O algo así De los characters De la serie Ok Safe Safe Y eso dice Ash Greninja Hasta mi abuela Sabe quien es Ash Ok Aquí tenemos Otros pokémones Que me gustan Eh Ese Ninetales Es bien raro Y me gusta mucho Gyarados Es uno de los pokémones Que colecciono también Eh Pokémones populares Cartas promo Pikachu También lo colecciono Eh Aquí tenemos lo mismo Lo mismo que pienso De los starters Lo mismo Que pienso Del stage 2 Es obvio Obviamente El starter Tiene algo más Que es el starter Pues su stage 2 Siempre va a ser popular Y más ellos Que son los Gen 1 Gen 2 Gen 3 Whatever Son el pokémón Principal del juego Rayquaza Top pokémón Para mi Eh Hermoso Rayquaza Esta serie Se llama Call of Legends Yo pienso Que está Sumamente Sumamente Underrated Pero de que Es super Underrated Ok Esto es Un pokémón Shiny Ok Esto es un Shiny Rayquaza Mira ese sword Ahí lo puedes ver Arriba en su boca Súper brutal Esto es un pokémón Shiny Y así mismo Como vienen Muchos otros Legendarios Son caritos O sea Pero Entiendo Que deberían De costar Mucho más Ya que Ese set No fue Como que Wow Súper duro No fue Nada especial Y para ese tiempo El pokémón Estaba en su En su logo En uno de sus logos Ok Aquí tenemos Lugia BB Voltage Esto es una carta Que costaba Dos pesetas Hoy cuesta Tres dólares y pico No la colecciono Por el valor La colecciono Porque es Lugia Y ese pokémón Es mi pie Aquí tenemos A Latios y Latias Súper cool Estas artes Están también Under value Estos sets De Hergol So Silver En ese tiempo De Mumpere Whatever Eh Que te puedo decir Palkia Me trae muchos Recuerdos Esos sets Yo jugaba En ese tiempo Yo jugaba Fuerte fuerte El juego Eh Toys R Us Stutter pokémón Popular pokémón Que te puedo decir Y una carta Full art De un rival De De la serie Un dólar Por favor Vamos a otra página Ok Similar Toys R Us Yerados Lugia Lugia brutales Lugia que está buscando La gente ahora Legends Pikachu super cool Eh Shinings Que mejor combinación Shiny Y stage 2 De un Gen pokémón De un starter pokémón Ok Pikachu Was not Esta carta Es de mis cartas favoritas Esta carta Con esta carta Yo gané mucho 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 En pokémón Esta carta Me dio demasiado Y es una de las cartas Más rotas Y más difícil de conseguir Como trainer En esta serie Esta carta común Cuesta 30 dólares Y así fue 100 120 Near Mint Imagínate Pikachu Simplemente Pikachu Pokémon Shining Que no dice Shining Que no dice Star No dice nada Pero son pokémones Shining Esto es una secret Rare de este set Y Estas pokémones Están Super undervalued También Cuestan 30 dólares 20 y pico dólares Y esto es para costar Mucho más Así que aprovecha Aprovecha este video Mew Pokémón favorito de la gente Mew también me gusta mucho Entei Del mismo set Que te mencioné Call of Legends Ho Ho Este es mi favorito De todo eso De ese set Ven este Ho Ho Estas cartas No todo el mundo Tiene conocimientos De ellas Por eso estoy yo aquí Ho Ho Destruido Ok No importa que esté Destruido Esa carta Me encanta Y la colecciono Pokémon Shining Que no dicen Que son Shining Como te dije Puedes buscar una lista En wiki Este Probablemente La voy a tener En el En el description Del video Pero por eso Si se me olvida Wikipedia O lo escriben en Google Shining Pokémon All Shining Pokémon Virision Shining Super cool Ok Más Pokémon Shining Pokémon popular Shining Reciente Pikachu Starters Mewtwo Puedes ver el mismo trend Esta carta Es el primer Shining El primer Shining Ex El primer Scrobat El primer de Ederne Ese tipo Ese tipo Es la mejor carta Yuxi Demasiado poder Y Wow Esa de las cartas Es que más jugué Esto es los jugué Mundiales Este tipo Es el OG Witching Star Jirachi El nuevo Es una Copia barata Este tipo Es Jirachi Lo mismo Picarrón Pikachu Lo mismo Pokémon Shining De estos me faltan Bastantes Son difíciles Bien difíciles De conseguir En buen estado Pero si tiene Hold Into It Ok Este le gusta Mucho a la gente Y es raro Y es promo Under Value Lo viste aquí Mega Janger Shining Under Value Cáchalo Ok Eh Igual Lo mismo Meganium Whatever Time Space Distortion Esta carta Significa mucho Para mi Esto es algo Personal Cuesta carita Pero la tengo Solamente Porque es algo Bien personal Para mi Con esta carta Yo crecí mucho En el juego También Eh Los Amazing Rares Nuevos Uh Ok Esto que está aquí Esto estaba Under Value Hace par de tiempos En ese tiempo Yo aproveché Y compré Muchos Muchos De ellos Tengo ya como Doscientos Y pico De Primes Estas cartas Era un down De Pokémon Estas cartas No se printieron Mucha Esta carta No mucha gente Jugaba para ese tiempo Estas cartas Todavía están Under Value Consigue los más populares Si lo que quieres Es flipiar Si quieres coleccionar Míralas Míralas Que brutal Se ven Son como Un Shot Face Un Face Shot Disculpa Es un close up De cada Pokémon Existe un Mew Espeon Umbreon Cartas populares Ok Igual Similar Los Level X Los Level X En este tiempo Yo estaba Dando pela En el juego En este tiempo Yo estaba Bien high En el juego Y los Level X Significan mucho Para mí Están Under Value Todavía Estos tipos Son los OG De esta serie Y Mano Que te puedo decir Level X No son muy populares Porque ya están los EX Y esto es como Un GX O sea Están como que Demás Para la gente Pero No 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 Level X Under Value Mira Arceus 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 Como le quieras decir Dio en Pokémon El primer Pokémon Aparentemente Y que viene por ahí Un juego Y si todo el mundo juega El juego de Arceus Y El que juega el juego de Arceus Le da por coleccionar a Arceus Pues mira Aquí tenemos Pokémon Semi populares Hidden Fates Básicamente yo guardo Cualquier Baby Shining Que me caiga De Hidden Fates Near Me Lo guardo Esto tiene una calidad Buena de Printing Y cuestan bastante Caras La PSA 10 Y si 9.5 Whatever Pokémon Shining Que nos dicen Que son Shining Como siempre Ya te dije La combinación Pikachu por aquí Pikachu por allá Full Arts Manten lo mismo Charizard Tengo una carpeta No tengo como dos carpetas Llenas de Charizard El próximo video Que te enseñe Cartitas Va a tener Más Charizard Pero esta es Más interesante Y guardo Art Promo Este Este específicamente Está under value Los otros días Compré como 50 O 40 NTC Player A solamente 5 dólares No 3.79 Cada uno Ya subió un poco Desde que anunciaron Mold 3.2 Y Articuno Del set nuevo Que viene por ahí Ya todo el mundo Está hype Con las alternate arts Y cuando le dan Search en TCG Player Alternate arts O en Ebay Le van a salir Las anteriores Le van a salir Las viejas También Le van a salir Estas Y les va a dar Con coleccionarlas todas Y estas cartas Todas Pero todas Están Under value Especialmente Gengar Mimikyu Mewtwo Promo Gardevoil Y Greninja Y Zoroik Ok Este fue Este Esta carpeta Tengo muchas carpetas Como esta Y vamos a hacer Más videos Como este Así que Si te gustó El video Suscríbete Más videos ¡Gracias!